Todos los sindicatos actualmente obligatoriamente deben elegir a sus líderes a través del voto personal libre, directo y secreto. Ya no más de mano alzada, todos tienen que hacerlo a través de procesos democráticos. Fue así como la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, se refirió a la llegada de la democracia al ámbito laboral, derivada de la reforma en esta materia y que se echó a andar el pasado mes de mayo. La democracia necesita llegar también al ámbito laboral, debemos recuperar la negociación colectiva y claro en algunos lados hay ciertos temores, pues la verdad es que no hay que tenerle miedo a la democracia, al contrario, el diálogo es lo que va a fortalecer mucho más esas relaciones entre empleadores y trabajadores. Ha habido resistencias y también derecho a no estar de acuerdo en algunas cosas y eso siempre se ha respetado, pero lo que sí es que creo que hay un consenso en general, los propios empresarios, incluso los líderes sindicales con los que hemos mantenido el contacto, hay una conciencia de que esto ya tiene que cambiar. La jurista de 32 años egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México habló sobre la situación del sindicalismo en el país. Creo que se alejaron muchas veces los líderes de los trabajadores. Creo que el hecho de que se pervirtiera el contrato de protección, también eso generó una distancia muy grande y creo que esta reforma es una oportunidad para volver nuevamente con los trabajadores, para que sean los trabajadores los que decidan, que estén en sus manos, que si quieren un sindicato, quieren un sindicato y si no quieren, tampoco es obligatorio. La secretaria, que es la funcionaria más joven del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó que otro reto es poner fin a las prácticas abusivas de las empresas de outsourcing o subcontratación. También hemos venido colaborando con las diferentes dependencias, por ejemplo, para eliminar la subcontratación abusiva, porque también esta figura ha precarizado muchísimo el mundo laboral. No siempre, no hablo de la subcontratación en general, sino que hay de la buena y de la mala, pero la abusiva evade impuestos, le pega al seguro social, porque subregistra, le pega a los trabajadores, no se hace responsable de sus obligaciones. Entonces ha sido muy dañino y por eso estamos avanzando ahora junto con el IMSS, con el SAT, con la Procuraduría Fiscal, para ir eliminando esta práctica que ha hecho mucho daño. Tras meses muy intensos como los califica, la joven política y abogada habló de uno de sus principales temores. El miedo a fallar, a no estar a la altura de las circunstancias, pero yo creo que lo estamos y estamos con todo.